¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y hoy toca sacar papelito para ver cuál va a ser la lectura del blog de lectura del canal del mes de octubre. Y aquí es donde les digo que yo voy adelantada en el libro y que por problemas de logística no pude subir este video a principios del mes. Pero igual vamos a dejar el tiempo y pues sí, ese era el aviso para roper. Y bueno, el Book Lottery del mes anterior fue de agosto. Tuve muchas lecturas conjuntas y lecturas pendientes en el mes de septiembre, por eso es que lo dejé para este mes. Y pues estoy muy emocionada porque la lectura pasada me sorprendió. Era una novela romántica que pues se salió de todo lo que había leído anteriormente. Y no estoy muy segura porque ese libro lo constituye 5, entonces no estoy muy segura si voy a querer leer toda la serie para ver en qué acaba. Porque muy bien puede quedar como autoconclusivo, pero pues a veces uno anda de chismosa que a saber más acerca de los personajes. Y pues vamos a sacar el papelito. He metido algunos más porque sí han estado recomendándome más libritos y agradezco muchísimo pues su contribución al canal. Y pues vamos a ver cuál vamos a sacar. Me emociona. Oh, vamos a leer Warcross. Esto nos lo está recomendando Aremi Kwon. Y no he leído nada de Mary Lou. Y mucha gente me ha dicho, ¿cómo no has leído nada de Mary Lou? Sacó libro hace poquito y esta es una biología. Y por Dios. Es que pasa como con tres coronas oscuras. Quiero seguirle, pero me estoy atiborando de lectura, señores. No sé por qué. Y... Ay, ya lo metí otra, please. Bueno, al ratito lo busco para sacarme y volver a meter los papelitos. Pero vamos a buscar de qué trata Warcross. Me parece que aquí en México está publicado por parte de Berry ya. Y está muy padre porque pues está en español. El libro pasado fue en inglés y no fue en inglés tan complicado. Pero como les dije, pues como que hizo que me atrasara en otras lecturas. Y lo guardé en el 2017 a mi TVR. ¿Cómo la ven? Ay, es que Nocturna lo sacó en español de España. Y tiene una portada diferente. Me gusta más la portada. No importa. Dice, para los millones de usuarios que se conectan en búsqueda de la arena. O por la euforia de experimentar un nuevo estilo de vida. Warcross es más que un juego. Es una revolución. Emika Chen trabaja como cazar compensas. Restreando a los jugadores que vulneran la ley. Y se trata de un mundo competitivo. Por lo que un día acepta un desafío muy arrasgado. Hackear la partida inaugural de los campeonatos mundiales. Convencida de que van a detenerla. Emika se sorprende cuando en su lugar recibe una llamada del hermético creador de Warcross. Con una oferta irresistible. Introducíla en la próxima edición del torneo. Para investigar un fallo de seguridad. En Tokio le esperan la fama, la fortuna. Y el juego le ofrece una partida sin consecuencias. ¿Verdad? Pues suena bien. Espero no me decepcione como Blue Screen. No fue una decepción como tal. Pero ya no lo continué. Porque no me atrajo lo suficiente. Me gusta mucho la premisa de Blue Screen. Pero como que se sale muchísimo de lo que nos ofreció en la sinopsis. Y se me terminó haciendo como que una guerra de narcos. Tecnológica. Entonces no me gusta mucho ese tipo de historias. Y Warcross parece algo así. Pero vamos a darle la oportunidad. Vamos a leerlo. Como les dije. Me gusta más la portada de Nocturna que de ver ella. Pero aquí en México se distribuye en ese sello. Y pues está calificada con 4.16 estrellitas. Para que vean. Y pues la mayoría de la gente lo reseña como que está muy muy bueno. De hecho tengo a alguien que siempre hace reseñas hate. Me encanta porque lo sigo en gotres. Y siempre hace reseñas hate. Nada es suficiente para esa persona. Y cuando califica algo extremadamente bien. Me dan muchas ganas de leerlo. Porque quiero saber que fue lo que le gustó. Y pues sí. Como les decía. Voy a dejar igual la plantilla en las historias de mi Instagram. En Twitter. En todas mis redes. Voy a dejarlas. Por si quieren usarlos. Y usen el hashtag. El hashtag. Y pueden usar el hashtag. Él es el Warcross. No sé por qué me pasa con la error últimamente. Y el hashtag. Chisme literarios. Para que yo vea sus avances. Me encantaría que se unieran conmigo a esta lectura. Y espero no haber llegado tarde al hype de este libro. Porque hace muchísimo tiempo vi que estaba siendo súper leído por muchísima gente. Y pues sí. Ya saben que me encantaría que ustedes también me dejaran sus propuestas literarias. Recomiéndenme un libro en los comentarios. Y yo lo voy a anexar a la jarrita lectora. Y pues cada mes voy a estar sacando un papelito. Que va a ser parte de nuestra lectura mensual del canal. Espero se puedan unir como les dije. Y pues terminando. Obviamente se viene la reseña. Seguramente la reseña del libro anterior va a venir después de este video. Así que pues espero les guste también. Y pues ya saben que también les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Me encantaría que me comentaran lo que hicieran. Porque adoro leerlos. Y que compartieran el video. En caso de que sepan de alguien que le pueda interesar esta dinámica. Y pues sí. Creo que sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y me acompañen en la siguiente lectura. Y pues no me voy sin antes desearles. Que les vaya muy bien. Que se lo pasen muy bonito. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Bye. 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 Oh